Bueno, estamos con Sofía de Rosa, directora del CPC de Chalé San Felipe. Bueno, ¿cómo le va en esta tarde? ¿Le gusta la obra? ¿Qué sensaciones tiene? Hermoso, la verdad. Una obra excelente, preciosa, algo que nos hacía falta a nosotros acá. Maravilla de todo lo que hace nuestro intendente, porque estas obras son lo que necesita la comunidad. Así que muy feliz, muy feliz de poder estar hoy en la inauguración. Bueno, y llevándola al Chalé, bueno, un proceso hermoso también. El tiempo va llegando fin de año. Por ahí, ¿algunas sensaciones de estos 10 meses? La verdad que fue lindo, pero bueno, también hemos tenido nuestras adversidades con este problema económico que está adeciendo el país. Pero la verdad que nosotros venimos trabajando mucho como la comunidad. Tenemos un intendente que no nos ha dejado solos, sino que al contrario, ha estado apoyándonos. Entonces, creo que si tenemos que evaluar estos meses, no voy a decir excelentes, pero sí fueron muy buenas. Y hay mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo, mucho trabajo. Son muchos barrios a los que nosotros tenemos que estar, pero la gente nos ayuda. La gente es lo importante, porque son ellos los que nos ayudan a nosotros para que todo salga bien. Sofía, a seguir disfrutando. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos.